Es Creating Aquaculture Innovation Guayas es la apuesta de esta empresa mundial dedicada al campo de la acuacultura. Consiste en una estación de investigación y desarrollo a escala internacional, que se enfocará en estudiar de forma más profunda únicamente al camarón, desde la primera etapa de larvas hasta los animales en tamaño de cosecha. Este laboratorio incorpora tecnología de punta. El ministro de Producción, Julio José Prado, estuvo en la inauguración y menciona que el campo del camarón genera altos ingresos al país. El camarón, la acuacultura ecuatoriana, se ha convertido en el principal producto de exportación no petrolera del Ecuador. El año pasado, 5.300 millones de dólares. Y en lo que va del año, ya prácticamente hemos superado la cifra de exportaciones de todo lo que fue el año 2021. Así que este sector sigue creciendo. Las tasas de crecimiento son impresionantes. El producto que más crece, estamos creciendo al 70% interanual. Y en algunos mercados específicos, como en China, estamos creciendo por encima del 90%, incluso llegando en algunos meses del año al 100% de crecimiento. Este centro de innovación, como lo ha dicho la CEO global de Scretin, no es el centro de innovación más grande del Ecuador ni de América Latina. Es el más grande del mundo para camarón en este momento. Este nuevo proyecto de carácter mundial tuvo una inversión de 6 millones 100 mil, que tiene el objetivo principal de reducir el ciclo de crecimiento del camarón para evitar la proliferación de enfermedades. Además de la innovación en la calidad de suplementos del camarón para mejorar su nutrición. Este centro de investigación va a contar con especialistas ecuatorianos que estarán en constante capacitación. Una inversión de 6.1 millones de dólares, este centro de avanzada, tendrá 30 profesionales y técnicos de primero en trabajando, junto a una red global de investigadores, que serán los encargados de desarrollar todos los temas de investigación relacionados a nutrición, alimentación y salud del camarón. Con ello se espera tener alimentos mucho más eficientes y que la producción en sí de camarón sea más eficiente y más amigable con el entorno. Este proyecto también de vanguardia se concentra en la producción sostenible de alimentos del camarón para tener un menor impacto ambiental. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.